Las canciones Cuando yo te ofrecí las estrellas Sé que hacían más bellas La luna y el sol Hoy te alumbran más que las estrellas El sol y la luna La luz de un farol Hoy te alumbran más que las estrellas El sol y la luna La luz de un farol Vas a apagar Las infamias que hiciste conmigo Piensa de Dios Lo que te va a pasar por castigo Cuando yo te ofrecí las estrellas Sé que hacían más bellas La luna y el sol Hoy te alumbran más que las estrellas El sol y la luna La luz de un farol Hoy te alumbran más que las estrellas El sol y la luna El sol y la luna La luz de un farol Y ahí te va Marco Zantala Tomás pa' que te acuerdes Vas a apagar Vas a apagar Las infamias que hiciste conmigo Las infamias que hiciste conmigo Piensa de Dios Lo que te va a pasar por castigo Cuando yo te ofrecí las estrellas Cuando yo te ofrecí las estrellas Sé que hacían más bellas La luna y el sol Hoy te alumbran más que las estrellas El sol y la luna La luz de un farol Hoy te alumbran más que las estrellas El sol y la luna La luz de un farol